101.5 FM EXPRESIÓN JOVEN Esta va a ser la primera edición del videoblog de Expresión Joven Ahí están viendo a Estefan Ahí están viendo a María José Ahí están viendo, haciendo muecas al van ¡No, por Dios! ¡Es enorme! Es enorme la empanada que trae ellos Por acá vamos a ver a Ricardo El muchacho más serio del estado El osito Venimos a trabajar, no a vacilar Mira, con esas empanadeses aquí vas a dar Te vas a ir los servicios Bueno, ahí lo regañaron Y por acá tenemos a Vale ¿Cómo es posible? La empanada de gaso mental Oh, oh ¿Cómo es posible que Arroba Expresión Joven en Twitter? Siga a Orgasmo Mental Es desagradable Arroba de cura pura Eh, bueno Esa es la cura Salud Esa es la cura ¿Qué es la cámara? ¿Quién está? ¿La empanada? ¿Cuál? ¿Cómo está? Behind the scenes Dame para, para, para Ok, dale vuelta Dicen que yo soy la empanada frijol Pero... Oiga, es que Twitter no da Sí, sí, son ciertas cosas ¡Hola! Estamos a punto de iniciar Expresión Joven Estamos a las cinco cero cero con cuarenta y cinco segundos en estos momentos Completamente listos y preparados para ver nuestras lecciones Para también informar a toda la gente que nos escuche, que nos siga a través de nuestras redes sociales Expresión Joven 10 15 y en el Twitter Expresión Joven CR Para que... ¡Oh! ¿Ese tiene radio? ¡Hombre, mam! Listo Se soltó al problema Sí, listo, 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 siempre listo, me dicen Listo ¿Por qué fue que un toque el muchacho la semana pasada? ¡Oh! ¡Cuánto tiempo sé! ¡Buena! ¡Francance, ya! ¡Ya! 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 Ahora sí, en cabina y pura vida a toda la gente que nos está escuchando a través del 115 FMT Radio Nacional Ah... Ok, ahora sí Ahora sí lo escucho bien Tal vez a toda la gente que nos sigue cada fin de semana E invitados para que se queden con nosotros ¿Qué pasó, Luisito? Saludos a Luisito que está ahí en cabina Pues en compañía de todo el staff de Expresión Joven Y además, hoy quiero dar un anuncio muy importante Que este staff ya no se va a llamar Pues el loco staff de Expresión Joven O el staff de los terroristas Porque ya estamos bautizados con nuevo nombre Este va a ser el staff de las empanadas Terrible, terrible Ahora, se están preguntando por qué el staff de las empanadas Ahorita le vamos a contar por qué Porque en realidad esta historia arrancó con Ricardo y con Albán Pero hablando de albán, vamos a darle la bienvenida Hola, ¿qué tal? 5 con 5 minutos dando la bienvenida nuevamente a Expresión Joven Súper contentos, felices de estar por acá una semana más Y con buenísima música de fondo, con mucha, mucha, mucha información y completamente en vivo Sí, es, muchísimas gracias, los invitamos a que se queden con nosotros en esta próxima hora de programación Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes por estarnos Y gracias por estarnos acompañando durante esta hora La verdad es que les traemos mucha información para que no se despeguen No explican lo que no se despeguen Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes chiquillos Y buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando a esta hora de la tarde por Radio Nacional 115 Me gusta el empanada mayor porque da cierta jerarquía, pero a la vez es como cierta huila Entonces, después les cuento, después les cuento de qué se trata En el próximo bloque vamos a contar por qué el staff de las empanadas No piensen mal, una parada de salina con algo dentro de frijol De frijol de queso Ponte al van y a recorrer A quién, a quién, a quién A Ricardo y al van Eso, perfecto, muy bien Pues bueno, quiero contarles, verás, y como para comenzar la historia un poquito vacilona Resulta ser que nosotros estudiamos juntos un poquito lo que es animación y locución para Radio Televisión En el Instituto de la Comunicación, vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Resulta que un día, un día como tal, a una hora como cualquiera, llegó mi querido compañero Ricardo ¿Y cómo fue que entraste diciéndome? No, es que básicamente, no, no, es que básicamente hay que ver el origen de las empanadas Así es La empanada es un... Alimento No, sí, sí, pero... Hecho de masa y diferentes De masa y con relleno Es una cuestión como despectiva Ah, por decirlo de alguna manera, entonces... ¿Me gustó eso para la orilla? Gracias No, me la practiqué toda la semana Y el cuarto domingo, el sábado No, ya mañana no puedo decir ninguna palabra chiva Ah, pues ya, que me voy a decir Entonces cuando, por ejemplo, vos decís Ma, es que no quiero hacer tal cosa porque me da miedo Entonces alguien llega y le dice Ma, no, si es tan empanada ¿No entiendes? Me gusta, me gusta Y al que más le cansaba, a Dini, ¿quién era? ¿Por qué será? Salió, salió, en la notería salió premiado entonces Ese ganó el Gordo Nadivideño Sí, sí, como les contaba No, el Gordo ¿Y ahí gente? ¿Cómo estás haciendo? No, 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 no Yo estoy nuevo No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.